Dale loquita, así me gusta, agáchate Me pongo loca, bailando, bailando con la otra One nene, one nene like soca Dale un besito a tu amiguita en la boca Dale mami, goza, hay que notar Dale mami, quítate la ropa Que yo quiero un poquito de tu sopa Para el cuarto cantar una opa Y oigo loca, hay que notar Los míos limosito bajo el boca Me encanta como usted se toca Gordita y a tu sapo si la mosca Hay que notar, dale Bum, bum, dale mamacita Bum, bum, a lo que ni puedo hablar Bum, bum, dale mamacita Bum, bum, que briga Bum, bum, dale mamacita Bum, bum, a lo que ni puedo hablar Bum, bum, dale mamacita Bum, bum, que briga Bum, 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 Dale botella que ya no toma de copa, donde lo quieres en la cama o en el sofá Mamita tú sabes lo mío, trae la socia, dale loca, hay que nota Los míos limoncitos, agua y boca, me encanta como ustedes se tocan Corrida y a tu sabor se las moca, hay que nota, dale Bum, bum, dale mamacita, bum, bum, ahora con mi loca Bum, bum, dale mamacita, bum, bum, que rica Bum, bum, dale mamacita, bum, bum, ahora con mi loca Bum, bum, dale mamacita, bum, bum, que rica Ahora baila y quítate la ropa Ella quiere o no Dale loquita Dale loquita Dale loquita Gracias por ver el video.